Y tú de noche, México de noche. Pepe Ibarra, cantautor de música regional mexicana, compositor de temas que interpreta Alejandro Fernández como Ojo por Ojo, como Queriendo y No. Además escribió para Vicente Fernández la canción ¿Y qué me importa? Para la onda vaselina la canción Hoy te diré. Para Pablo Montero Ingrata, Entre varios artistas, bandas y grupos del recuerdo Compartió escenario con Joan Sebastián, Vicente Fernández, Ana Gabriel Y Paquita la del barrio con la que hizo una gira nacional Siempre que se presente en el escenario Porta el auténtico traje charro Es un honor recibir en el escenario de México de noche A Pepe Ibarra Me estoy muriendo, me estoy muriendo Porque tú no estás conmigo, amor Tú te imaginas Lo que daría por tenerte Entre mis brazos, corazón Acariciarte y besarte Hasta hacerte enloquecer Hasta hacerte enloquecer Entregarte en esta noche Mi pasión Si tú supieras Entenderías lo que hay dentro De este loco corazón Que está llorando Que está implorando tan solo Un poquitito de tu amor Aunque no quiere el corazón Aunque no quiere el corazón Que está sufriendo por tu amor Pero comprende Que tú no eres para mí Me estoy muriendo de amor Agonizando poco a poco Ya no soporto este dolor Es imposible estar sin ti Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar Llejos de ti Pero comprende corazón Todo lo que vivimos Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar Cerca de ti Pero comprende corazón Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar Cerca de ti Pero comprende corazón Todo lo que vivimos Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor ¡Bravo! ¡Qué bonito!